Y Toluca firma convenio con empresas de inteligencia artificial. Los Diablos Rojos del Toluca han decidido dar un paso más allá en la búsqueda de mejorar y optimizar su proceso para elegir a los jugadores que lleguen a reforzar al equipo, debido a que se firmó un convenio con la empresa de inteligencia artificial, Oloci, dirigida por el exjugador del Real Madrid, Esteban Granero, quien aseguró que espera que este acuerdo funcione en favor del proyecto deportivo del cuadro mexiquense. Estamos emocionados por unir fuerzas con un club tan prestigioso y exitoso como Toluca, comprometiéndonos a proporcionar soluciones de vanguardia que impulsen la toma de decisiones estratégicas en su dirección deportiva. Este acuerdo refuerza la posición de Oloci como líder de la implementación de inteligencia artificial en el ámbito futbolístico. Y esperamos contribuir de manera significativa al éxito continuo del deportivo Toluca a través de nuestra experiencia y tecnología avanzada, declaró Granero. De esta manera, el área de inteligencia deportiva de la escuadra Escarlata, en conjunto con la empresa de origen español, se complementarían para poder encontrar un mejor análisis al rendimiento de los jugadores. La identificación de talento y la gestión y planificación de la plantilla, todo ello bajo criterios de rigurosidad y objetividad, que a la postre beneficien a los fichajes que se realizarían para los del Estado de México. Anteriormente, las Águilas de la América, en el año 2022, habían llegado a un acuerdo con la empresa Oloci justamente para poder hacer más eficaz sus gestiones de contratación de futbolistas, lo que les ha ayudado a tener uno de los planteles más completos de la Liga MX, pues han conformado un grupo de jugadores de probada calidad tanto en el once titular como en el banquillo de suplentes. Finalmente, la inteligencia artificial nos ofrece una visión intrigante de las probabilidades de este enfrentamiento. Según el análisis, Toluca tiene una probabilidad de victoria del 53%, Herediano tiene un 23% de posibilidades de ganar, se estima un 24% de probabilidades de empate. El marcador más probable según la IA es un resultado de Toluca de 2 a 1 a Herediano, con un 30% de posibilidad. Si bien Toluca se posiciona como el favorito para llevarse la victoria, el Herediano no puede ser subestimado. Ambos equipos están en buena forma y tienen todo para ofrecer un espectáculo futbolístico emocionante y disputado. Es importante recordar que aunque la inteligencia artificial ofrece una visión valiosa, el resultado final del partido puede sorprendernos. La belleza del fútbol radica en su imprevisibilidad y emoción. Con estos emocionantes perspectivas y análisis, nos preparamos para presenciar un enfrentamiento lleno de acción y pasión. Sea cual sea el resultado, este partido promete ser un espectáculo imperdible. Que comience la batalla en el terreno de juego y que el mejor equipo gane. Y bueno, hemos llegado al final de las noticias de hoy. No olvides comentar ahí abajo qué te parecieron. Da like, suscríbete al canal y activa la campanita para así traerte siempre más y mejor información. Hasta la próxima.